Si hago algo bien, si hago algo mal, me ama igual, le hago y fiel, mi dulce esposo. Mi alegato es, yo no lo hice, a mi me dio la cosa, y cuando a mi me da la cosa yo no me acuerdo de nada. Si no me deja que quiera, no quiero ser inocente, hay hombres que no toleran el arco. Escénico, digamos que nos separamos por nuestras diferencias artísticas, a ese le gustaban los colores muy... ¡Muérdeme! 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 ¡En su cabeza! ¡Muérdeme! 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 ¡Muérdeme ¡Suscríbete al canal!